La dos por tres está en el cero. Vamos a ver. Vamos a ver tu juguita de agua. Tu juguita de agua. Tu juguita de agua me da mi que es de dentro de la caldera. Porque eso... Eso está comiendo también esa goma. Brilla, pero no está mojado. Mira, esto no tiene que ver nada. Sí, pero los ratones no se comen el metal. Y dices que cada dos por tres tienes que meter agua. Puede ser el vaso de expansión. Que está mal. Mira, de hecho, mira, ves cómo está esto como húmedo. ¿Ves? Vale. Te puedo poner el vaso de expansión nuevo, pero te lo tengo que poner de otra marca, ¿vale? Te lo tendría que poner fuera. Mira, ahora sí que tiene agua, ¿ves? Porque le ha entrado hace poco, pero cuando quiere se queda sin nada. No, si es poner la calefacción, pon la calefacción. Verás tú cómo empieza a tirar agua por la bolsa de sufrida. Pero calefacción, calefacción. O agua caliente. Al termostato. ¿Dónde está el termostato? Te lo subo. Súbemelo, a 25. En este caso, esta caldera tiene una bomba nada más y una válvula de 5 vías. Con la bomba hace las dos cosas. Calentar el agua caliente y calentar la calefacción. Y la válvula de 3 vías me separa los circuitos. Cuando quiero agua caliente, la membrana sube y pincha los botones y me pasa el calor al intercambiador. La caja de micros le da señal a la bomba y al quemador. Y cuando está relajado, está cerrado el agua caliente y abierto la calefacción. Ahora mismo está puesta la calefacción. Muy bien. Está puesta la calefacción y si está mal el vaso de expansión empezará a subirse la presión esta hasta 3 y empezará a tirar agua por la gomita. Esta es una Omega Duplex. Es maravillosa. ¿No quieres cambiar la caldera? No. 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 No quiero más gastos. Vale. Es que estas calderas al final se van a pinchar y gastan más. Pero bueno. ¿Tú cómo te calientas? ¿Con la leña? No. No tienes estufa de leña en casa. Aquí es a 45 pero se te sube hasta 65. Arreglemos termostato del agua caliente y termostato del acumulador. O sea, del acumulador de aquí del bloque. Es que no es puntanero porque podían los radiadores se perdi en agua porque sí que es verdad que no se va yendo Sí. No se perdi agua. También porque los radiadores antes los radiadores se subía. Pero yo sé que da de los radiadores porque bajaba tanto. Ajá. Lo que no sé si tienes aquí atrás no. Para conectar eso un vaso de expansión de estos grandecitos no tienes. Tengo la llave de vaciado. Aquí hay que desconectar eso. Puedo ponerle detrás sería ideal. Sí, está subiendo. Está subiendo y de aquí a un ratito empezar a gotear por ahí con la boca. Además el calzón es eso rojo de ahí abajo. Ajá. Por eso te estoy diciendo si es que a lo mejor el picado es de dentro. ¿Cada cuánto tienes que meter agua? Pues no sé a lo mejor luego lo apago ahora no lo hemos utilizado nada más que para ducharte. Yo siempre les decía a los chicos entrar agua por si no hay pero cada día cada dos días cada tres días cada día como muy tarde y cada día a lo mejor si tú duchas mucho cada dos días entienden sí vale vamos a hacer una prueba voy a desmontar a ver interior vale entonces tu problema está aquí dentro está picada por dentro y además es que tiene la mancha ahí del nivel esa línea roja que ves ahí de abajo cuando no la usa llega al nivel hasta ahí lo que pasa es que ahora en calor no se ve pero la tienes pincha es difícil cuando vas a expansión pero tienes que cambiarla aguántala lo que pueda pero la tienes que hacer no me cambies nada no eso está todo ¿cómo hacemos? ¿cómo podemos hacer para que no para que se enfríe la caldera rápidamente vamos a ver truquitos para enfriarla rápido ábreme un grifo de agua caliente que vamos a tirar todo el calor por el agua caliente y no va a encender la caldera venga se ha bloqueado el quemador pero hay un grifo abierto y con el grifo abierto hay demanda de agua caliente y con demanda de agua caliente la bomba va a sacar el calor a través del agua caliente a ver sí venga y tiene que empezar a enfriarse esto rápido 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 y así hacemos la confirmación en menos de 5 minutos el plan de trabajar voy a esperar que esté más tío porque si no la piedra me quema hombre es que va a tomar hombre calientita está porque esta mañana la he tenido yo con el agua caliente utilizándola a ver va a estar caliente no estás trabajando ahora se junta todo hijo mío no vamos por turnos digo yo que ahora en febrero empezaré otra vez el año pasado hice un seguido que por eso también he puesto las ventanas porque terminé de aquí me fui a trabajar a San Martín y de San Martín luego volví aquí o sea por una baja estuve allí una baja que de una chica se cayó por la escalera en un principio iba a ser una semana 15 días y desde septiembre estuve hasta marzo que me vine aquí vaya caída sí se arregló bien la muchacha pero bien arregló y ahora terminé en agosto no es barro tapamos el grifo es barro que me se arregló bien y ahora se arregló bien así no no el grifo se arregló bien Gracias por ver el video.